¡Eso fue yo! Bueno, vamos rápidamente. Nata nos acompaña desde Tupi. Tupi trae novedades para todos ustedes y, por supuesto, siempre beneficios para todos los clientes. Nata, querido, te escuchamos atentamente. Hola, Chiche. Nuevamente un saludo para ustedes y también para todos los televidentes. Es así. Estamos acá ya con Tupi. Y sobre la calle, profesor Sergio Conradi, a una cuadra nada más de Eusebio Ayala. Yo sé que todos los clientes de Tupi ya conocen este sitio. Vamos a hablar con Karina primeramente. Karina Leiva, antes que nada, buenos días. Buenos días, Nata. Toda la teleaudiencia y todo el equipo de la mañana cada día. Bueno, en esta mañana radiante. Estamos en comunicación con todos ustedes a través del canal. No es porque tenemos una muy linda noticia. Nos encontramos ya en el día 2 de esta gran feria online en www.tupi.com.pya con 72 horas de descuentos inigualables al contado y en cuotas también para todo el Paraguay a través de nuestra tienda online. Así es que aprovecha ya prácticamente las últimas horas de esta feria online que ya termina el día de mañana, miércoles 20 de enero. Bueno, los clientes que siempre están prendidísimos a lo que es esta, generalmente, esta propuesta online que ofrece Tupi. Por supuesto que sí. Estos beneficios son únicamente para comprar a través de nuestra tienda online en donde puedes elegir más de 10.000 artículos. Y lo mejor de todo, Nata, es que nuestra tienda online es la única en Paraguay que te da la posibilidad de hacer tus pedidos también en cómodas cuotas. El producto que necesites ahora si te estás equipando para esta temporada de verano y quieres llevarte un aire acondicionado puedes ingresar a www.tupi.com.pya y llevar el aire acondicionado para la cocina porque no todo es posible con la feria online de Tupi y llevártelo en 6 cuotas, en 10, en 12, en 15 en el plan que sea más conveniente para vos, Nata porque todos los productos hoy y hasta mañana están con descuentos increíbles solamente comprando online. Recuerdo nuevamente a través de www.tupi.com.pya Bueno, una vez que uno hace el pedido también a través de la página web de Tupi llega aquí hasta la zona de Pickup. Tania, para explicarnos un poquito cuál es el procedimiento aquí para que la gente pueda hacer su compra y retirar también ya su producto y después de cuánto tiempo de solicitar también a través de la página web. Muy buenos días, Nata, a todos los que nos están viendo así mismo hoy nos encontramos justamente en la zona de Pickup que es la preferida de todos nuestros clientes que realizan sus compras a través de la web de nuestra página web dos horas después de haber realizado su pedido pueden pasar sin ningún problema en esta zona donde sin bajarse del vehículo retiran sus productos cuidando por supuesto también todos los protocolos de bioseguridad que es muy importante destacar entonces cómodamente desde sus vehículos retiran su factura realizan el pago si es que no abonaron ya a través de la página con algún otro método y retiran su producto en menos de cinco minutos prácticamente ya hacen todo el proceso y ya se llevan su producto a su casa esta es la zona predilecta de nuestros clientes de Asunción y Gran Asunción y quiero sobre todo destacar que también llevamos a todo el país Nata los clientes que nos están viendo desde todos los rincones del país del territorio paraguayo pueden realizar sus compras en www.tupi.com.py y nosotros le llevamos su producto su pedido hasta la puerta de su casa bueno yo creo que esto le encanta a la gente porque aparte de que es rápido puedes venir en tu vehículo es práctico te ahorras tiempo prácticamente disfrutas de realizar tu compra de acá así mismo es Nata realmente tenemos todas las facilidades como dirá para nuestros clientes tratamos de adaptarnos a todas las necesidades y a todos los avances tecnológicos para que ellos también de forma rápida práctica y segura puedan realizar sus compras pueden realizar sus pagos a través de nuestra página web con todos los medios de pago y como dije también podemos hacer también cobros a destino cuando le entregamos su producto allí pueden abonar su primera cuota o su pago contado así que todos los medios y las comodidades habilitadísimas en esta feria online de Tupi excelente bueno Chiche, Aníbal, Sol, Edwin mucha atención porque aparte de aprovechar los descuentos de hacer tu compra de tener la facilidad acá en la zona pick up también puedes participar de este sorteo y contanos hasta cuándo tiene tiempo la gente ¿y qué puede ganar? por supuesto que Sinata esa es la mejor parte de todas y es por sobre todo por esto que tenés que sí o sí aprovechar estos descuentos y hacer tus pedidos durante la feria online porque ya nada más quedan 13 días para seguir participando del sorteo de esta fabulosa Toyota Hilux 0 km 2021 y más de 100 premios espectaculares así es que podés ser el ganador comprando online y quizás en la próxima vez que vengas a retirar tus pedidos ya venís con la Toyota Hilux por supuesto aquí en nuestra zona pick up y además lo mejor de todo es que estos beneficios se extienden para todo el Paraguay un dato muy importante es que las entregas para Asunción para Gran Asunción son completamente gratuitas y además ahora nos encontramos con una promoción para las ciudades de Itagua Dupa Caray y San Bernardino porque tus compras te entregamos completamente de forma gratuita también y si compras hoy hasta el mediodía ya te entregamos el día de mañana así es que tenemos muchísimas ventajas para que puedas aprovechar estas últimas horas de la gran feria online de Tupi a través de www.tupi.com.py con ofertas el día de hoy hasta las 23 y 59 horas y también mañana miércoles 20 de enero podés aprovechar estos beneficios hasta el último minuto del día hasta las 23 y 59 horas y además con cada uno de tus pedidos estás generando cupones electrónicos para por qué no ser el ganador de esta fabulosa Toyota Hilux 0 km 2021 impresionante yo sé que ahí los televidentes ya están ingresando a la página web de Tupi van a solicitar sus productos para participar imagínate arrancar ya este 2021 con una camioneta de la mano de Tupi así que aprovechen también todos ustedes ya que están ahí celular computadora en mano a ingresar a la página web y aprovechar entonces de esta feria online gracias Nata que genial hay que pasar hay que pasar hay que disfrutar la zona picante y lo bueno es que Tupi nos estuvo demostrando cómo es el sistema para que uno pueda ingresar esto Nata es frente mismo a la casa central por así decirlo de Tupi que si bien tienen este local sobre la avenida Boyani y músicos del Chaco ya es el barrio Tupi porque tienen en este caso las manzanas que están en los alrededores y de hecho está frente mismo la zona picap exactamente también se puede ingresar por la calle profesor Conradi que está a media cuadra nada más de lo que es la avenida Uso de Ayala que genial es práctico rápido seguro y más que nada con beneficios que siempre da Tupi Nata a vos y a todo el equipo de Tupi un abrazo muy grande y gracias por este contacto para que nuestros televidentes ya pueden aprovechar estas ofertas claro que si Chiche ante cualquier novedad seguimos atentos gracias un abrazo a todos los amigos de Tupi gracias Nata a full